La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia en Osa realizó con éxito la segunda recreativa infantil. El recorrido inició en cinco esquinas y finalizó en el Parque de Ciudad Cortés. La actividad consistía en que niños, niñas y adolescentes y sus familias encargados legales nos acompañaran en un recorrido de cinco kilómetros. Este recorrido salía de la oficina local del PAN y de Osa, acá en Cortés. Era un recorrido, bueno, tuvimos el acompañamiento de fuerza pública, funcionarios de la oficina local, quienes nos acompañaron en el recorrido, ¿verdad? Tanto los vehículos institucionales, también compañeros que nos acompañaron. Durante el recorrido, primeramente, se hizo una parada en Ceviches, ¿verdad? Peña. Ellos, Ceviches Peñas, es una integrante del Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia, acá, de la municipalidad. Y ahí ella nos brindó un espacio para darles una hidratación. Se les dio fruta, agua, refrescos a los participantes ahí. Después, continuamos con el recorrido acá en el parque. Se hizo lo que fue igual, pues se continuó con la hidratación de agua, frescos, fruta. Una, seguidamente se hicieron juegos, después se les entregó un sándwich con refresco, se hicieron piñatas, en la cual una fue para los niños, niñas y adolescentes. También en una participaron los padres y madres de familia y encargados. También se les entregó queque a los chicos y a las chicas y a los padres. Se hizo, tuvimos el apoyo de la compañera de la oficina local, quien fue que brindó lo que es el pintacaritas a todos los chicos y las chicas acá. Bueno, para nosotros es un honor, fue un gusto agradecerle al PANI por invitarnos a esta actividad tan bonita. Es una actividad familiar en la cual nosotros estamos para apoyarnos entre instituciones y también por beneficio de la comunidad. Trabajamos para la comunidad. Es una actividad muy bonita, donde se puede apreciar o se puede compartir valores importantes para la sociedad. Esa sociedad que necesita una buena convivencia. Para esa sana convivencia se hacen este tipo de actividades tan importantes, donde Fuerza Pública también apoya con juegos, con actividades lúdicas que facilitan o promueven lo que son valores como el respeto, como la sana convivencia, como el liderazgo, como la participación. Todos esos son valores indispensables en las comunidades. Entonces, para nosotros es un gusto participar con ellos mediante juegos, también dinámicas y también se les hacen algunos reconocimientos a los niños cuando ganan. Y eso los motiva a ellos también a ser parte de una comunidad, a tener corresponsabilidad. Los organizadores hicieron un llamado importante para que haya una mayor participación en la edición 2024 de esta Recreativa Infantil. Queremos invitar a todas las personas de la comunidad de Cortés o las cercanías a que el siguiente año nos acompañen. Cualquier persona de acá de la comunidad o bien cercanías de la comunidad o de otros lados pueden acompañar. Incluso teníamos en el recorrido personas de otros lugares de Heredia. Me parece que nos comentó la muchacha. Pueden participar. Quienes estén acá en el cantón y quieran participar de la actividad. Es totalmente gratuita, ¿verdad? Es gratuita el siguiente año. Entonces, los invitamos de verdad que nos puedan acompañar en esta hermosa actividad. Es una actividad muy hermosa en la cual compartimos como familia, como sociedad, como comunidad. Hay que inculcar en eso los niños y las niñas en lo que es la importancia de la actividad física y la recreación. Comer sanamente, ¿verdad? Saludable en este tipo de actividades. ¡Gracias!